Cuanta soledad hay dentro de mi Desde que no estas ya no soy feliz Cuanta tristeza la que yo siento Que sufrimiento que llevo dentro Él ya se fue, ya se marchó Cuando lo amé y me dejó Él ya se fue, ya se marchó Cuando lo amé y me dejó Volverás, volverás Volverás, volverás Presiento que tú volverás Al nido que dejaste atrás Presiento que tú volverás Al nido que dejaste atrás Y sé que volverás Cuanta soledad hay dentro de mi Desde que no estas ya no soy feliz Cuanta tristeza la que yo siento Que sufrimiento que llevo dentro Él ya se fue, ya se marchó Cuando lo amé y me dejó Él ya se fue, ya se marchó Cuando lo amé y me dejó Volverás, volverás Volverás, volverás Volverás, volverás Volverás, volverás Dejaste atrás Presiento que Tú volverás Al nido que Dejaste atrás Volverás